El agravio de tus labios que juraron y engañaron El bellezo de tu beso donde al brazo me quedé Un sarposo fue tu abrazo y tus pies de esa de irraso Un infierno cruel eterno donde el alma me quedé El hastío con su frío y su anidón todo mío Sin quererte fue la muerte o perderte y morir en paz Que misterio es el cariño que en la cruz de ti abandona Todavía te perdono y te quiero mucho más El agravio de tu amor sin temor con toda el alma Traición y por la espalda un puñal disparante No ves que estoy herido y te sonrío Y aún te llamo cielo mío y te un beso a tu puñal No lo ves Especial todo y contra todo en el cielo o en el lobo Yo te quiero siempre igual No decirte, no seguirte, no quererte aborrecerte Rosas frescas de mí, rosas frescas no podré Como un ciego tambaleo sin tu voz, sin tu sonrisa Si lo rizas tierra y todo no recuerda tu querer Siempre arde noche y tarde esa torcha de tus ojos Si en tu pelo soy abrojo que mereces ser clave Como hiedra que se aferra a la piedra inevitable De tu amor inolvidable, de tu amor inolvidable Y de tu amor inolvidable, de tu amor me quedé Y de tu amor te llamo Sin temor con toda el alma Traición y por la espalda un puñal y para qué No ves que estoy herido, estoy sonrido Y aunque llamo cielo mío Y que un beso a tu puñal No lo ves Especial todo y contra todo en el cielo o en el lobo Yo te quiero siempre igual No lo ves Especial todo y contra todo en el cielo o en el lobo Yo te quiero siempre igual Am1